¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien y cuidándose en estos tiempos difíciles, con la pandemia, esperando esto pase. Mi nombre es El Tío Hack y empezamos nuevamente con una de las video guías que realizo, proyecto actual del canal. Acá, como ves en pantalla, como siempre repito, estamos con Tomb Raider Survival, o muy bien dicho, Tomb Raider 2013, que viene siendo lo mismo. Se le otorgó ese nombre. Vamos a tomar, o retomar más bien dicho, El Poblado de Chabolas, guía número 17, El Poblado de Chabolas, parte 2. Vamos a hacer también lo que es la tumba, la segunda y última, que viene siendo la Cámara del Juicio y los coleccionables del área. Al principio, no he tomado bien en cuenta la cantidad de enemigos que hay, pero eso sí, yo les advertí y les prometí una cosita bien interesante. Y tal vez brutal. Bueno, van a empezar a usar dinamita algunos, o sea, te van a empezar a lanzar bombas Molotov, dinamita, la cual es muy difícil de esquivar. Es muy difícil, tienes que hacerla rápida. Y vamos ahora a mejorar la habilidad del ARA, ¿vale? A nivel experta. Porque supe que hay algunas armas que están fuera de sí, que están algunas malas, por ejemplo, el rifle de asalto. Está un poco desgastado, no hay mejoras. Empezamos. Un punto de olía. Un punto de olía. Acá está. Esta vamos a utilizar y vamos a pasar del nivel de habilidad de curtida a experta, ¿vale? Mira. Acá está. O sea, tú le clavas inmediatamente una flecha en el cuello para que el enemigo muera instantáneamente, ¿vale? Si lo esquivas bien, obviamente. ¿Ves? Rango experta. Y ahora podemos hacer full remate. Eso sí, tenemos que tener puntos de habilidad, ¿vale? Seguimos. Vamos a mejorar un poco lo que es el rifle de asalto solamente, pero no nada más. Mira, no había ninguna mejora. Yo estaba matando sin ningún problema, pero no había ninguna mejora de fusil. Bueno, vamos a ver acá alguna. Más capacidad de munición. Aumenta la cadencia de tiro. Correcto. Mejora la estabilidad. O sea, porque como el fusil de asalto me fijé que retrocedía demasiado en las guías interiores. Entonces, tuve que mejorarlo. También disminuiría el retroceso, porque justo cuando yo disparaba consecutivamente, el arma se tendía a ir para arriba. Pérdida de estabilidad. También retroceso. No podía disparar bien. Quedamos con 2.981 restos, ¿ya? Así que vamos a intentar recuperar un poco más. Pero obviamente seguimos con el avance. Ves, ese personaje es uno de los amigos de Lara, ¿vale? Que viene siendo Grimm. Así se llama ese personaje. Voy tras algunos coleccionables mientras avanzo, ¿vale? Los documentos recuerden que me los paso, porque es mucha lectura. Ya, acá está el próximo. ¿Se acuerdan de los desafíos, muchachos? Mira, acá hay uno de Descansa en Paz. Que es uno de los que está acá. Mira, este. Acá está. Descansa en Paz, que es el último acá. Llevamos 3 de 5. Ahora llevaríamos 4 de 5. A ver. Ves, 4 de 5. ¡Vamos! Jajaja, como estas quidiendo los cabrones Después vamos por el resto de eso ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Mata a ese hijo de perra! ¡Así vosotros queréis un poco de esto, cabrones! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Lala! ¡Aquí arriba! ¡Grim! ¡Has escapado! ¡No han podido conmigo! ¡Sube! ¡Tenemos que ir con los demás! Espérame, déjame desactivar lo que es, o sea, hacer estallar lo que son estos barriles de combustible Por si acaso, te pueden afectar Mira, acá vas a ver la habilidad de Lara ¿Ya? Como los voy a matar con una flecha al cuello Ya, es todo rabio ¿ya? Recuerda esquivar rápido la dinamita 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 Necesito un poco de zoom Ahí está Oh, viene peor Ya, acá, la habilidad Muchachos, miren Esto viene a full Tienes que hacerlo bien No, ahí no funcionó Voy a matarte Tomala ¿Vieron? Ese es el punto de habilidad De estrategia Él viene, tú lo esquivas Ahí está Tómala Flechazo al cuello Mierda, dinamita atrás Mierda Uy, tuvo certeza He empezado a tirar flechas con fuego Ni modo Vienen más Vas a morir Por el otro lado ¡Maldito sea! ¡No! ¡Claras historia! No, quiero que te pares Párate, pendejo Quiero que Quiero rematarte Con Con un asucho en el cuello Vamos Vamos No, vamos Ahí está Vamos Vamos Ven Me voy a matar Mierda, había uno ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡Mite refuerzos! ¡Vamos, vamos! ¡Lara! ¡Estás viva! Más o menos ¿Dónde están los demás? Todavía están encerrados dentro, pero sé dónde Sube e iremos juntos a rescatarlos No puedo llegar ahí desde aquí ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías Igual puedes usarlo para venir por el otro lado Vale Voy para allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Disculpen chicos, si se me acabó la voz en la video guía anterior, que casi duró como una hora. Parece que me hizo efecto grabar mucho con voz. Pero tranquilos, que todavía estoy acá. Recoger esto, que también te sirve, aunque sea poco, pero igual. Acá un escopetazo para desbloquear esta puerta. Tú sales por acá. Y listo. Por acá hay un jabalí, lo puedes matar, porque este entrega bastante experiencia. Se hacía domadas. Vamos. 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 tesoro gps que está por acá bájate al agua por acá estas cosas que orillan siempre son chiquititas date cuenta que son tesoro gps no hay más gallina no, me parece que no hay no, no es no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no esta es una caja recuerden que este tipo de o sea de cofres de metal demoran siempre bastante, o solamente un poco, en abrirse, pero contienen una cantidad de restos mayor. Deja ver bien para arriba, acá está, te ubiqué. Estoy desbloqueando puertas, muchachos, recuerden, para conseguir los coleccionables. ¿Dónde estaba? ¿Por acá? ¿Por acá? Ah, acá está. Iba por acá, por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Otra alarma. Este viene siendo la cuarta y la última, me parece. Ahí viene un cabrón. Atento, atento, atento. Atento, 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 atento. Cuando sea necesario, cambio de hombro, ¿ya? ¿Ya, muchachos? Ya están viniendo con fusiles y hay un pendejo que sigue lanzando dinamita. Ahí está muerto. Ahí cambiamos de hombro. Hay un pendejo arriba, me parece. Mierda. Ahí está muerto. ¡Suscríbete! 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 Ya, sexta reliquia y me parece que están todas las reliquias completadas ¡De aquí no puede salir! Un punto de habilidad desbloqueado y bueno qué más decirles en la guía 18 ya van a ver, ya van a ver, tranquilos les voy a decir de inmediato lo que voy a hacer en la guía 18 algo que va a estar muy bueno con los remates pero remate muy distinto ya vas a ver a quién me refiero ¡Gracias! ¡Lo necesito munición! ¡Sac hazla de ahí! ¡Bien, baile, baile! ¡Ah! ¡Amb parar! ¡Aww! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevamos 12 tesoros gps de los 15. Estamos muy cerca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Documento saltado. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 Ya necesito subirme para ir a recoger un tesoro gps. Ya está. Ahí están No No Acá está 13.15 tesoro A ver cuál falta Y la bajada ¿Cómo es? ¿Dónde aterrizo? Está muy alto esto Fíjate también Que no tienes que morir en caída ¿Vale? Recuerda que Estamos en En dificultad difícil Bueno, yo la quise Poner en difícil ¿Quién me manda? Por lo menos ahí Acá está Este es el Número 14 De 15 Mira, y acá es tener solamente Buen ojo Buen detalle ¿Vale? Vamos a hacer Con las teclas Perdón Con las flechas de fuego Ya vamos a interactuar ¿Vale? Ya está A través de estos agujeros Si le atinas bien Si le atinas bien Puedes Lograr quemar las bolsas ¿Vale? Y así caen Mira Por ejemplo Voy a hacer esto Mira cómo se quema Cómo se quema La caja Va para abajo Y ahí cae Solamente es cosa De atinarle Es muy complejo Ubicarle O sea La ubicación exacta Pero solamente Es tener buen ojo Recuerda que la flecha Con fuego Tiene que traspasar A través del agujero ¿Vale? Me parece que las otras Se atinan Con el sector de arriba Acá Es ahí A ver si esta logra pasar No Acá arriba Decía Bien ¡Yap! ¡Pong! ¡Pong ander! Pong penetration ¡Pong 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 Pong ¡Pong Pong A ver si arcanza. necesito ganarme justo en la esquina y darle una vasija que no alcanzo va a tener que ser del sector más abajo de este sector ni modo ahí está tienes que caer ahí cayó esas son todas ya muchachos tranquilos que la tumba ya la voy a hacer ah Gracias por ver el video. Acá viene siendo la entrada de la tumba y acá está, 15 de 15 tesoros GPS, ya está completado. Cuidado con la entrada a la tumba porque es muy oscura. Sujéstate firme, ¿vale? Siempre, asegúrate. Sujéstate firme. 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 y acá está la segunda tumba y última del poblado de Chabolas como les dije, cámara del juicio bueno, es solamente un nombre pero es un lugar muy simple no más que el nombre se puede confundir me refiero a la cámara del juicio pero ¿qué tiene que ver eso? es solamente un nombre, nada más ahora nuevamente jugar un poco con el peso ¿vale? no? no... 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 ¿Qué pasa? Ahí está Ya que esa no quería bajar La baja simplemente con todo el peso De todas las Todas estas botellas Estos barriles Pequeños Vamos a hacer equilibrio Con esta rampa ¿Vale? Es como media resbalosa Y después te anclas Con el piol de escalada Ahí vas a ver Asegúrate que Este bien Sujeta ¿Ya? Carajo Ya está Así no se va a mover Ya está Ahora escala Escala Para el lado Firme Sin miedo Eso Todos estos lugares Están levantados Ya está Segunda tumba Asaltada O completada Más Dos de tres Piezas de pistola Encontradas Recuerden que Las piezas de pistola Recuerden que Les lleva A la Magnum Que está Pero Fantástica Y ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? A ver muchachos, si no se me queda nada Ya está No se me queda nada Solamente descubrí el campamento Que estaba aforita Y estaríamos listos 100% completado del poblado de Chabolas Después viene el La tercera parte del poblado de Chabolas Pero en esta ocasión Vamos a hacer lo que es el traspaso ¿Ya? O el que estoy haciendo Es por acá ¿Ya? 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 Ah, me interesa, ahí es la cámara Vamos a acampar y terminamos lo que es la guía número 17 Vamos a acampar, vamos a acampar La probabilidad lo vamos a gastar después Pero eso sería, ya muchachos terminamos la guía número 17 correspondiente al Poblado de Chabolas Y parte 2, y nos vemos en la tercera parte del Poblado de Chabolas Espero sea la última y no se demore tanto Va a estar más brutal, sí Miren muchachos, ustedes se preguntan por qué falta un campamento Miren, acá en los coleccionables, campamentos 5 de 6 Bueno, esto es muy sencillo porque el último campamento se encuentra acá Miren, acá, en este sector más o menos Se encuentra el tercer campamento, acá O sea, está muy alejado, por eso no se encuentra Nos vemos en la tercera parte y ahí encontramos todo ¿Vale? Que estén bien, se me cuida, se despide lo que es el tío hack Y hasta la próxima muchachos Nos vemos